Bueno, en este tutorial le vamos a hacer una conexión de switches, de capas de acceso y de distribución ¿Vale? Esto fue una parte de un examen de Cisco, ya he dicho que, bueno, si quieres ser un experto en redes donde te tienes que certificar, te hacen un examen y si lo haces bien, te hace de Cisco Es decir, que es un título que te permite entrar a trabajar en muchos sitios y que te hace un montón de redes ¿Vale? Tenemos una serie de switches, algunos de acceso, es decir, que se vuelven a ordenadores y otros de distribución de la información para salir a internet Y el caso es que conectarlos de modo que funcione, ¿vale? Entonces, utilizando los cables adecuados, conecte la primera interfaz del switch Access 1, que sería este a la primera interfaz del switch Distribution 1 La segunda interfaz del switch Access 1, la primera interfaz del switch Distribution 1 Toma ya Cable que tengo que coger Copper Straight Through Le doy aquí, le doy aquí y me dice, desde la primera interfaz de Access 1 a la primera de Distribution 1, que sería esta Entonces, ya tengo conectado este switch con estos dos, de modo que la información puede ir por este o por este Si pongo D es mejor, porque si no, que la información que yo pido por aquí, mantén un cuello de botella Mira en este, que no puede por este, prueba con este, ¿vale? Utilizando los cables adecuados, conecte la primera interfaz del switch Access 2, que es esta A la segunda interfaz de Distribution 1, que ya no está ocupada, que es la 0, ¿vale? Fijaros como esto se muestra en verde, esto significa que hay conexión entre los dos, ¿vale? Luego, la segunda interfaz, este trabajo de chino La segunda interfaz de Distribution 1 Perdón, segunda interfaz de Access 2 a la segunda de Distribution 2 Es decir, repartiendo, ¿vale? Este ya se ha puesto verde, se está conectando, ahora vamos a ver cómo se llama esto Dice, primera interfaz de Access 3 con tercera interfaz de Distribution 1 Pues ya está, además es que es la primera que me sale siempre, porque la otra la tiene ocupada, ¿vale? Y el segundo de este con el tercero de este Y por último Vamos a ver Primera Con esta la cuarta y Segunda de esta la cuarta Verifique la conexión con Check Results Con proresultado Ah, incorrecto, incorrecto, incorrecto Bueno, vamos a ver Creo que hemos hecho mal Lo conecté bien, pero el tipo está mal Bueno, entonces si no, este cable tiene que ser el otro A ver Este con este A ver ahora Ahora Entonces el cable tiene que ser el tipo crossover, cruzado, ¿vale? Para conectar los switches por los puertos y usa cables cruzados Directo es para los tontos, tendría que quitar todo esto Y usa este con este A ver lo que me dice Comprar resultados, ¿vale? Y ya tendría que hacerlo todo con el tipo de cable cruzado Conforme lo que me están preguntando aquí es Una vez que termine las conexiones Espero unos minutos que el protocolo Spanning Tree abre los puertos del mío Que están indicados con las luces de enlace verde Así que me voy a hacer unos con enlace verde y otros que no Ya que estoy de hacerlo todo Este con este Y este con este Luego Este con este Y este con este Y ahora tendría que esperar un rato A que se conecten todo Y todos se pongan verde, ¿vale? Pero como siempre Checkersource Ahora está todo en verse, ¿vale? Pues ya está hecho ¿Vale? Otro tipo de alma Otro tipo de alma